Cuíganme, amigas. ¡Qué pacho! Es que estoy bien triste. ¿Por qué? Porque Paco tiene muchas canciones y los personajes también tienen canción todos juntos y nosotras nunca cantamos nada. Ay, ya sé, nosotros debemos tener una canción, pero no nos cantamos bien. Ya sé, deberíamos componer una, pero o sea, nada más de nosotras. O sea, sin Paco, sin nadie. Pues es que, ¿qué nos gusta hacer? ¡Ya sé, bailar! ¡Ay, sí! ¿A qué no a alguien le gusta el chisme? ¡No! A ver, si nos gusta bailar, acuérdense. Acuérdense. Mi ritmo. ¿El qué? ¿El ritmo del pom-pom? ¿Qué es eso? El que los puse a bailar en mi fiesta el otro día, ¿no se acuerdan? ¡Ah, ya sabré! ¿Qué es el de la mega miga? Sí, 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 sí. ¿Qué debe ser ese? Si les gusta entonces, a ver, acuérdense que va. Pom-pom, 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 bailamos el pom-pom. Pom-pom, pom-pom, bailamos el pom-pom. ¡Mega miga! Yo me llamo Sofía, yo siempre tengo alegría. Yo me llamo Valeria, canto mucho, estoy muy bella. Yo me llamo Grecia, estoy chiflada y traviesa, chiflada y traviesa. Yo me llamo Araceli, todos me dicen Cheli. Yo me llamo Paola, siempre Víctor Amora. Somos las mega migas, jugamos todo el día, bailamos el pom-pom. Pom-pom, 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 bailamos el pom-pom. Pum, 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 bailamos el pom pom Pum, 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 bailamos el pom pom Yo me llamo Sofía Yo siempre tengo alegría Yo me llamo Valeria Canto mucho, estoy muy bella Yo me llamo Grecia Estoy chiflada y traviesa, chiflada y traviesa Yo me llamo Araceli Todos me dicen Cheli Yo me llamo Paola Siempre vi toda moda Somos las mega amigas Jugamos todo el día Bailamos el pom pom Pum, 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 pum ¡Hola! Soy Paco. Sigue viendo nuestros videos, dales like y compártelo. ¡Sigue viendo Mega Fantástico TV! Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte el video. Suscríbete para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!